Todas las armadas que se precien tienen arma aérea, pero fue difícil, sí. Pues Marcelino González, vicepresidente de la Reállica Naval Española, gracias por ayudarnos a conocer mejor la historia de la armada de nuestro país y sobre todo en este caso la historia particular del Détalo. Ha sido un placer. El marinero. Nos dedicamos especialmente a la caballera. Lo bancho a. El deportista. En el deporte de la aventura unes otras cosas que además te sirven para afrontar el miedo. El navegante. Y he navegado tanto en aguas costeras españolas pues como en el norte de África. El amante del mar tiene su cita a diaria en Radio Exterior de España. Españoles en la mar. El Museo de la Ciencia del Príncipe Felipe de Valencia alberga una exposición que nos permite acercarnos al Mediterráneo como nunca antes lo hemos visto. La muestra refleja la biodiversidad, la historia, la cultura y las amenazas que forman parte del también denominado Mare Nostro. La exposición nos lleva en primer lugar a los orígenes del Mediterráneo. Hace seis millones de años cuando se secó y se convirtió en un desierto según explica Elena López, coordinadora de la exposición de la Fundación La Caixa que organiza la muestra. Estaba seco, no se sabe muy bien a qué, por qué, se cree que fue por un movimiento de las placas electrónicas y se separó del Atlántico por el Estrecho de Gibraltar. Pero tiempo después se volvió a abrir y en dos años aproximadamente se volvió a llenar. Así una de las, digamos, invasiones de agua más grandes que ha habido, ¿no? Y todo el agua que recibe el Mediterráneo prácticamente viene del Atlántico también, de los ríos, de la lluvia, pero si no fuera por el Estrecho de Gibraltar, por todo el agua que entra desde allí, estaría otra vez seco. El Mediterráneo es uno de los mares con mayor biodiversidad del planeta. Tiene 17.000 especies descritas y además contiene zonas de una enorme importancia ecológica. Lo que le hace tan especial son sus características físicas, ¿no? Su temperatura, que es muy estable, en grandes variaciones, y su salinidad. Es una salinidad media, no es un mar especialmente salado ni especialmente dulce, con lo cual hace que tengamos una biodiversidad altísima. Es uno de los mares con... tenemos más de 17.000 especies diferentes y muchas de ellas son endémicas, es decir, que solamente se dan en nuestro mar. Sin embargo, la riqueza y la biodiversidad del Mediterráneo están amenazadas actualmente por la sobreexplotación pesquera, la presión humana y la contaminación, entre otros factores. Que Alejandro Magno tuvo que atravesar Asia poniendo sus barcos en punta de flecha para atravesar los atunes, un banco de atunes. Hoy en día eso no sucede, tenemos una sobrepesca increíble, tenemos muchísima contaminación, tanto directa al mar como cuando hablamos de la contaminación y el cambio climático. Todo eso está produciendo que haya una acidificación de los océanos que acaba con el esqueleto de muchos de los animales que están, digamos, en el principio de la cadena trófica y eso nos acaba afectando a todos. La presencia de plásticos es otra de las amenazas que afectan al mar Mediterráneo. El Centro Tecnológico del Plástico, con sede en Valencia, AIMPLAS, coordina un proyecto en colaboración con los pescadores de candía para la recogida y valorización de estos residuos marinos. Eva Verdejo, coordinadora de la iniciativa, explica que este es un problema que afecta al medio ambiente pero también a sus barcos de pesca. Fíjate que...